¿Usted pide flores a su despacho? No, no. No es su costumbre. No, no. Y hemos tratado de utilizar con decencia nuestros ingresos. No somos despilfarradores, no somos personas que pedimos artefactos eléctricos, ni somos viajeros en el Congreso. Manera tal que utilizamos con responsabilidad, con honradez, todo lo que el Estado nos da para sacar leyes. Entonces, tenemos varias leyes, esto de la devolución de los aportes de las AFPs, es un proyecto que nosotros presentamos, la ley contra el maltrato animal, el Código de Defensa del Consumidor, en fin, tratamos de justificar estos ingresos de manera decente, ¿no? Eso de los televisores, los frigobares, lo aprobaron en el programa de compras en enero de semana. Eso ve la Junta Directiva. ¿Solo lo ve la Mesa Directiva? Ve la Junta Directiva, la Mesa Directiva, yo no sé si habrán dado cuenta los voceros. Yo cuando fui vocero de mi bancada, casi siempre teníamos algunos choques en la Junta de Portavoces porque había cosas que yo me oponía y una serie de discrepancias, como es y como debe ser un parlamento democrático, ¿no? Pero no sé de dónde salen estos gastos, qué se hace. ¿Usted tiene televisora en su despacho? En el despacho. ¿O es uno antiguo, como dicen algunos congresistas, que necesitan un recambio de televisión? Ahí tenemos en la bancada un televisor antiguo, esos gruesos, ¿no? Con su decodificador antiguo que está funcionando. Entonces yo digo, ¿para qué estos gastos, no? El que ve que se ha madurado alguna cosa... Pero es que ahora es el martini, pantalla plana y full HD. No, pues es que eso no se puede hacer, ¿no? ¿Usted quiere ser parte de la Mesa Directiva que hoy en día aprueba gastos por frigobares a dos semanas del Mundial y que se pide flores rosas importadas por 84 mil soles a sus despachos? Lo que yo había dicho, y sigo insistiendo sobre el particular, es el cierre del Congreso. ¿Usted quiere salir también del Congreso? Está absolutamente descompuesto. Yo he dicho varias veces, hay que adelantar elecciones. Yo estoy hace como dos o tres meses diciéndolo después del problema que hubo de la denuncia del señor PPK y después de las denuncias que ha habido, estos escándalos de la compra de votos que involucraban también a Kenio Fujimori. ¿Usted quiere cerrar el Congreso y volver a postular? No, eso, cerrar el Congreso, yo me voy a presentar como precandidato a la presidencia de la República por mi partido, de tal manera que también tenemos derecho a no quedarnos con los brazos cruzados, sino a intervenir los congresistas que de alguna manera... ¿Usted quiere ser presidente de la República en 2021? Yo sí voy a postular, hay una parte de mi partido que nos está apoyando. Creo que también una parte de la ciudadanía, porque en mis redes sociales por lo menos se nota eso. Yo leía que usted primero quería ser presidente de la mesa directiva del Congreso. Yo dije, señor, hay que cerrar este Congreso, adelantar elecciones, pero veo que no hay voluntad política para eso. Ningún sector de la clase política está respaldando eso, entonces tú no te puedes quedar así nomás, pues tienes que buscar otro camino. Por varios lugares se llegaron y me dije, bueno, vayamos a ver cómo podemos dirigir el Congreso. Entonces, hay parlamentarios que han propuesto la postulación mía, hemos hablado, son parlamentarios que no representan necesariamente a los grupos políticos, pero sí parlamentarios que Una mancha, un grupo de congresistas. Entonces, yo digo, si hay oportunidad, podemos dirigir... ¿Usted no está pensando? Si es que consigue el apoyo, si es que ve una buena disposición de su colegio, se manda. Ahí estamos, claro. Y si no, bueno, hay que seguir en el trabajo político y hay que seguir haciendo esfuerzos para mejorar el país, pero tiene que haber una distinción bien grande entre la conducción de esta mesa y la próxima, porque si es lo mismo y escondo todo lo que se ha hecho en este último tiempo y no aprueba buenas leyes a favor del país, lo mismo que nada. Entonces, tiene que entrar una mesa de gestión que sea sustancialmente distinta al anterior. Gracias.